No, Martín Sin correr Sin correr Bueno, hay pozos, Martín, que vas a caer La próxima va a venir con la mochila, no hay caso por mí Vamos, Camino, Camino Hay una casa Uy, un puente Un puente, dice, no salta Dice, máxima capacidad 2xB Así que, tenemos que esperar Poder pasar mamá y Dice, pasar 2xB No saltar No es un puente frágil, que cae Pasamos mamá con Martín Y nosotros saltamos acá Cuando dijimos que era frágil, es frágil Vení, cuti, en serio Hay que esperar que en serio M Är scripts No, murió, murió, murió Nah leyes, ya estás ya cruzado Sin correr, Juli, sin saltar y sin correr Es un puente colgante Ve, 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 vamos, vamos ¿Te vas para allá? Chau, Martín Chau Cuidado que ahí hay pumas, eh Chau Chau, Martín Chau, chau, Martín, nos vamos Chau, Martín, chau Chau, chau Chau, Martín Chau Chau, chau Chau Uy, mamá se fue, eh ¿Dónde está mamá? ¿Y tu madre? Cuidado, cuidado Hay pozo No hay la mano Dame la mano Dame la mano Sí, presta atención a los pozos Mirá dónde caminá Mirá el piso, a ver Ahí hay pozo, muchos pozos Cuidado Mirá el piso Mirá el piso Despacio Despacio Va a caer Ahí hay un pozo El pozo Mirá el pozo Bueno, dale, dale Sigan por ahí Cáete, cáete Todo el pozo A pentru Adé si podcast Mirá el piso 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 Y び Te vas a caer Bueno, te vas a caer Dale No, mira la mano Vamos de la mano, dale No, mira la mano Cuidado ahí el pozo Te dije, cuidado el pozo Arriba ¿Estás bien? ¿Tienes upa? ¿Upa? Vamos Cuidado los pozos, dale Bueno, prestá atención o venía upa, dale Uy, mira el bicho ahí ¿El bicho? ¿El bicho? No, dale No, dale No, dale Yo creo que si hubo un partido... No. ¿Hay algo ahí al final o no hay nada? ¿Un cambio sin nada? ¿Qué proveeduría, nada? ¿Qué proveeduría, nada? ¿Qué digo? Porque si volvemos y el restaurante sigue cerrado, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Vos andas volviendo con él y yo vuelvo con Julio. Vuelvete, volvete. Vayan al auto, dale, Martín. Al auto, al auto, vayan al auto. Con mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde nos alcanzamos? Digo, Martín. Vamos, Martín. Bien. Bien. y las aguas termales que pasan ahora vamos a buscar la magia y nos vamos a meter en serio compremos algo y nos metemos ahí gracias a ver si podemos hacer tiramos el maratín ahí y nos ponemos arriba 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 y nos ponemos abajo y nos ponemos arriba Y ya está. Sí.